¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No comprendo la razón de tu abandono Seguramente otro amor llegó a tu vida Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Te olvidaré, con otro amor te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Te olvidaré, con otro amor te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Señor, calma mi corazón herido Y enséñame, enséñame a vivir con este dolor Un reina de vuelo con... Con cariño y amor No comprendo la razón de tu abandono Seguramente otro amor llegó a tu vida Lo que me duele es saber Que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Te olvidaré Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Te olvidaré Con otro amor te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor Porque tu amor me sostuvo Porque tu amor Me sostuvo y te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor me sostuvo y te lo aseguro que te olvidaré AP Estudios, colorizamos, ¡eso! AP Estudios, colorizamos, ¡eso!